¿Cuál es el posicionamiento de ustedes? Que busque realmente fortalecer un enfoque de prevención y de atención comunitaria, en lugar de estar dándole el último clavo al féretro de la seguridad civil de México a nivel federal, deberíamos estar constantemente buscando el fortalecimiento de las policías locales, de sus capacidades investigativas y sobre todo de poder en este proceso de tanta violencia que se ha estado viviendo en el país, pues voltear a ver realmente a una estrategia de seguridad pública que privilegie el bienestar de la gente. Que fue olvidado por esta reforma. Y no es el espíritu de esta reforma tampoco. O sea, nos están dejando realmente sin seguridad civil en México y eso es muy grave, porque se dice que la seguridad civil en México falló, pero precisamente porque desde el diseño ha estado diseñado para fallar. Hay gente enojada, senador, agredieron a Fernández Noroña ayer al presidente López Obrador por este tema de la reforma policial. Bueno, pues a muchos nos han agredido por este tipo de reformas. Esa no es la vía. Esa no es la vía. Precisamente para eso debemos de tener este tipo de espacios y de debates para poder aquí eliminar esas controversias. Pero si ni siquiera se abren al diálogo y al debate... Entonces, en lo que ocurrió ahorita, ¿no? Que es una iniciativa de cualquiera, por favor, pero en la secundaria se puede buscar a mejorar. Así es. Hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar de esta reforma de pueblos indígenas, pero estamos muy orgullosos de que haya, por fin, justicia en ese tema. Oiga, ¿cómo ve la cuestión del poder de fuego de los grupos criminales? Porque digo, sí está el fortalecimiento de las policías, pero lo que estamos viendo en Sinaloa es que el ejército dice, pues ya que terminen de pelear, pues vemos y entramos para que se tranquilice, ¿no? O sea, nunca va a haber policía ni armamento que alcance si realmente esa es la única estrategia de seguridad pública que se tiene en el país. Ningún país del mundo ha logrado abatir la inseguridad únicamente con la estrategia de fortalecer los fierros. Educación es la herramienta de transformación social de un país. Y eso es en lo que realmente debemos de estar metiéndonos, en forjar a las siguientes generaciones si realmente queremos romper de raíz el ciclo interminable que generacionalmente se repite de violencias en este país. Gracias.